La Gerencia de Desarrollo Ambiental de la Municipalidad Provincial de Cajamarca viene elaborando el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, esto debido a la proximidad de las fiestas carnes tolendas. En este momento elaborando ese plan, lo hacemos conjuntamente con todas las gerencias de la municipalidad, básicamente desarrollo económico, desarrollo social y también seguridad ciudadana, porque estas gerencias interactúan en el territorio de la ciudad para trabajar de manera conjunta. Este trabajo se viene coordinando con otras gerencias a fin de conocer directamente cuáles serían los principales problemas que causan los residuos sólidos, muchas veces arrojados a la vía pública por malos vecinos. Estamos en este momento elaborando ese plan, lo hacemos conjuntamente con todas las gerencias de la municipalidad, básicamente desarrollo económico, desarrollo social y también seguridad ciudadana, porque estas gerencias interactúan en el territorio de la ciudad para trabajar de manera conjunta. El funcionario Edil se refirió al trabajo realizado por la empresa Alvac, quienes se encargaron de realizar la limpieza pública en las calles del centro de la ciudad. El sistema mixto es una buena alternativa para mejorar este servicio. La empresa Alvac terminó su contrato, fue por seis meses y se lo pudo hacer una ampliación de mes y medio, de ahí es necesario hacer otro proceso si es que se va a continuar con este sistema mixto, una parte municipal y otra parte privada. Depende de la alta dirección de la municipalidad, los gerentes no tenemos capacidad deliberativa, solamente implementaban las políticas, en este caso del consejo. Si me pregunta mi criterio si es necesario o no es necesario tener una empresa privada, a mí una manera de ver sí, porque es bueno también poder tener competencia. Fue un piloto, un piloto para ver qué lecciones aprendidas podemos sacar. La primera lección aprendida que podemos sacar es que tiene que ser un solo sistema de gestión municipal, de gestión de los residuos sólidos.